Hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Hemos elegido un lugar especial. Recuerden que para que generemos un ambiente de amor y amistad se requiere por ahí la canción, el peluche, el chocolate. Pero no pueden faltar las flores, los ramos de rosas. Y es por eso que estamos aquí en un lugar icónico de Ameca Ameca. Nos trasladamos hasta Florería de la Rosa, donde vamos a entrevistar al señor Héctor de la Rosa para que nos cuente, nos comente su experiencia a través de todos los años que lleva a la florería, cómo ha ido evolucionando el tema del 14 de febrero. Señor, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes. Bienvenidos. Pues sí, mire, como usted lo acaba de mencionar, nosotros llevamos ya alrededor de 30 años en este negocio, en este giro. Gracias a Dios hemos ido dándole diferentes diseños a la gente para contar con su compra y con su preferencia. Y justamente este día, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, ¿cuál es la flor más vendida o el arreglo más vendido? Principalmente son las rosas rojas. Sí, es lo que predomina, de ahí los tulipanes. Manejamos orquídeas también. Son casi las tres flores principales. Este año apenas se empieza a retomar otra vez la venta normal, pero pues en este año en especial estuvieron muy, muy, muy caras las flores. ¿Cómo ves este 14 de febrero comparado con otros 14 de febrero? ¿La gente sale? ¿La gente gasta? ¿No gasta? Es muy poco el movimiento que se ha visto, la verdad. Desafortunadamente ha bajado mucho, pero pues poco a poco tenemos que ir levantando la situación día a día. ¿Económicamente una comparativa anterior, anteriores años y ahorita? No, pues ya, ya bajó mucho. Bajó bastante, la verdad. La comparación de años atrás ha bajado muchísimo. Olores, colores y sabores que hemos vivido este 14 de febrero en la Meca Meca. Pero para sabores, llegamos hasta el taller gastronómico de Óscar López. Nos vamos a meter hasta la cocina para que vean ustedes cómo se preparan aquí en el taller gastronómico para recibir a toda la gente que se apresura a venir a festejar este 14 de febrero aquí en el taller gastronómico. Chef, muy buenas tardes. ¿Cómo es que se preparan para una fecha como esta? Mira, la verdad es que es un día especial y muy emotivo para muchos de nosotros. Y entonces tenemos que preparar lo que nosotros llamamos un mise en place, que es tratar de tener todo listo con un solo menú para que no tardemos el servicio, ya que muchas veces en estas ocasiones hay veces las, no la queja de las personas, sino no el buen entendimiento de que todo lleva un proceso de cocción. Entonces, nosotros tenemos el 50% de trabajo hecho con un menú específico para que cada tiempo llegue en su espacio correcto. Y bien, amigos, es así como hemos sido testigos de cómo el comercio local ha vivido un 14 de febrero más ahora después de la pandemia. Les queremos decir que nos sigan en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y, por supuesto, Twitter. Así que déjenos un mensajito aquí abajo. Como les venimos diciendo, nosotros vamos hacia donde ustedes nos llamen. Con imágenes de Gilberto Hernández, reporto para Maquemí Noticias, Jorge Cárdenas.